Baila otra vez Alguien le habló por tu alejía Esto es behind the scene A que él se va a poner pedo ahorita Pena de amor Voy a poner en youtube la carta de amor que le puse ¿Ya no la tienes? Si la tengo ¿La que escribí? El video a los años Oh, de cuando lo estaba leyendo Y aún así la movían a los otros papás Pinche estúpida Te va poniendo mucha importancia A los años no Si Ya, ya estuve Ya estuve Pero otra vez No, de otra manera estaba diciendo Antes de que vinieras